Bueno, Vero, hemos empezado con el revuelto de boletus, hemos seguido con el entrecot, los torrentos con patatas meneas. Cuéntanos qué nos has traído de postre. Bueno, pues para terminar, como no puede ser, también apostando por producto de la zona, un plato estrella que es en nuestro restaurante, que es un pastel de boletus, acompañado de helado de turrón y crumble de caramelo. Es una base con bizcocho de cereales, boletus caramelizados y una mousse de boletus por encima. Está buenísimo, siempre te tiene que gustar el contraste dulce-salado, pero eso es un plato estrella. Tiene dulce en la base, ¿no? Y salado. Muy bien, pues no estamos acostumbrados al boletus en un postre. Sí, por eso quería mostraroslo, porque como que al principio cuesta un poquito, pero la gente que lo prueba siempre repite. Vamos a ver, la innovación siempre es bueno. Un plato de heladito también para que la digestión vaya contenga el que. Eso, y te acompaña muy bien. Marida, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cata guisos? Sí, me da miedo. No, el aspecto de la presentación es bueno. Vamos a ver si es verdad que el maridaje es tan bueno como ella dice. Nadie nos lo va a vender mejor que ella. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Que no es tan piero como lo pinta. Nunca, nunca. Bueno, voy con el tenedor. Vamos a ver. Rico, ¿no? Pues sí, pues sí. Vamos a probarlo con un poquito del helado, que es lo suyo. Claro. Pues sí, pues sí. Me has convencido. Me alegro. Me habéis convencido. Así que... Quítate todos los miedos que te ha dado el nombre. Sí, sí, vamos. Ya puedo respirar tranquila. Al final, ahí lo tenemos, ¿eh? Así que... Ya sabéis. A comer. A vivir. A pensar sano.